Cada día la vida nos presenta montones de retos y quizás el reto más grande que debemos afrontar es permanecer positivos en un mundo de gente negativa. Marisol Guisado y DJ Proper te presentan Panamá en Positivo. 60 minutos con temas de actualidad, invitados especiales, premios y todo lo bueno y positivo que está pasando en Panamá. Panamá en Positivo, inicia ya. ¿Qué tal Panamá? Buenas noches, estamos iniciando un año más, un año de mucho Panamá en Positivo. ¿Me bajaste el volumen Marisol Guisado? ¿Está muy alto? Está muy alto. Ok, ¿cómo estás Marisol? Bienvenida. Ahora sí me escucho. ¿Cómo estás Proper? Qué gusto estar aquí. Eso, eso, alegría. Alegría, alegría. Oye, sí, porque Marisol siempre viene ahí con todo y que no sé qué, no sé qué. No, ¿verdad que yo siempre estoy contenta? No, tú siempre estás contenta, pero viene arrancando un film que sí, que no sé qué, no, 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 no. 2014 con muchas cosas positivas, muchas cosas buenas. Pero me prometí ser más seria, más entradita, ¿no? No, pero eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Oye, bienvenido a todos a Panamá en Positivo, un programa que ya mucha gente extraña. Nos tomamos unos días ahí de vacaciones por, bueno, por Navidad, Año Nuevo. Aparte que el señor productor también estaba de viaje visitando a su familia, así que... Ah, el señor productor, ¿estás viendo? El señor productor, el señor productor estaba de viaje. Pero bueno, ya les recordamos entonces nuestras cuentas de Twitter, arroba DJ Proper, arroba Mari Guisado con Z. No sé si Diego va a venir porque tenemos en la nueva temporada, Diego se reincorpora al equipo de Panamá en Positivo. No sé si estará en camino o no creo que llegue ya, pero bueno, ya lo saben, arroba DJ Proper, arroba Mari Guisado con Z. Así es, y también nos pueden seguir en Facebook a Samuel Campos, Mari Guisado, Marisol Guisado Morales, perdón. Y también nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, arroba DJ Proper Oficial, arroba Mari Guisado. Ya, te lo aprendiste. Por supuesto, viste que este año vengo un poquito menos Doris. Ah, ok, ok, eso está bien. Aparte de eso, Proper, hay que decir que tenemos nuevos clientes, ya salió uno, por ejemplo, ahora en la parte de los clientes los voy a mencionar. Bueno, estoy contenta de estar aquí nuevamente contigo. Así es, oye, espero que hayan tenido un excelente inicio de año todos los que nos están escuchando, siempre nos esperan Panamá en Positivo. Un saludo martes y jueves de nueve a diez de la noche aquí en Guau 97 y medio. Saludos a todas las personas que nos escuchan también a través de nuestra página web y a través de nuestra aplicación totalmente gratis de Guau. Descárguenla para iPhone y para Android, ya lo saben. Vámonos entonces con nuestros clientes. Sí, con nuestros clientes. Sí, las empresas han muerto, vale el honor. ¿En serio? Sí. Espérate, dame un segundo. Oye, estamos aquí gracias a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, que es la encargada de la recolección de basura, con una meta de recolectar más de mil quinientas toneladas de desechos diarios. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario te recuerda que debes colocar la basura en bolsas fuertes y cerrarlas. Además, debes sacar la basura los días de recolección para evitar que los animales y algunas personas que no tienen nada que hacer saquen los desechos de los contenedores. Con la colaboración de todos, podemos tener una ciudad más limpia. Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. También estamos gracias a Conalvías. Las buenas obras hablan por sí solas. Ejecutando el mantenimiento de la carretera sobre el río Agua. Mantenimiento de la vía Calzada Larga. Mantenimiento Caminos, provincia de Veraguas. Muelle 9 de Puerto Colón. Acceso al aeropuerto internacional de Tocumén. Conalvías está presente en Panamá, con varias obras ejecutadas y docenas por ejecutar. Conalvías, las buenas obras hablan por sí solas. Así es, mi querido Proper. También estamos gracias a Ipacop. Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Por eso, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo Ipacop es la institución responsable de formular, formular, perdón, dirigir, planificar y ejecutar la política cooperativa del Estado. Ipacop aplica métodos modernos de educación, asistencia técnica, supervisión y divulgación con el fin de impulsar las cooperativas como alternativa socioeconómica, democrática, solidaria y autosostenible. Instituto Panameño Autónomo Cooperativo Ipacop. También estamos gracias a MiBus, que es la encargada del diseño, planeación, ejecución y control del plan de operación del servicio de transporte masivo de pasajeros de los distritos de Panamá y San Miguelito, con una inversión de más de 300 millones de balboas, 1200 autobuses, más de 730 mil usuarios en 150 rutas. En MiBus se trabaja con pasión para servir a los usuarios, generando empleo formal para panameñas y panameños con distintos niveles de formación, aportando una nueva industria del país, contribuyendo a mejorar la imagen de la ciudad y transformando el sistema de transporte de la capital. MiBus y propera ahora también estamos gracias a Power Club. Power Club, ah, te tenía esa sorpresa, ¿viste? Saludos para el chamo. Saludos para el super chamo. Estamos gracias aquí en Panamá, en positivo gracias a Power Club, gracias por creer en nosotros chamo y en lo positivo de este país y del mundo entero, así que muchísimas gracias. Oye, en positivo mucha gente poniéndose en forma para el verano, para carnavales. No, pero para carnavales no, ya llenó el carnavaleo. Ah, no, pero tú no, pero hay mucha gente, no, hay mucha gente que está ahorita mismo poniéndose, ya se olvidaron del pavo, del jamón, de la rosca, del dulce de frutas, todo lo demás, así que del ron ponche, del guariquitín. Así es. Están poniéndose en forma en Power Club, ya lo saben. Así es, definitivamente que el gimnasio está lleno, ¿eh? De verdad, y eso que yo voy temprano en la mañana, pero bueno. Muy temprano en la mañana para mi gusto. ¿Por qué? No, hombre, cinco de la mañana, yo no creo que... No, a veces no a las cinco, a veces un poquito más tarde, pero debería ir a las cinco y cuarenta y cinco seis de la mañana más tardar. Ah, sí. Debería, a veces llevo seis y media, siete, o sea, dependiendo de mi estado de ánimo, ¿no? Como tú. ¿Por qué? A esa hora hay muchos que están durmiendo. Espérate, antes me decías que Marisol, no sé qué, ahora me dices que estoy durmiendo. ¿Qué te pasa? No puede ser. Sí, no, es que ellas se paran muy tarde, Marisol. Uno la llama a las once de la mañana y está durmiendo. Tumbé la emisora. Tumbaste la emisora, Marisol. No, ya, ya, ya se recuperó. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Tienes que ir con la campaña de Forrito? Vámonos con Forrito. Así es. Ah, soy tu pasero Forrito. Sabes que la única forma de saber si estás o no infectado con el VIH es haciéndote la prueba. Deja el culillo a un lado y toma la decisión. Si resulta negativo, ¡guau, papá, te salvaste! Y si es positivo, hay un tratamiento que evitará que llegues a tener SIDA. Esta es la prueba del VIH en el laboratorio de Provincila hoy mismo. Para más información, llama a la línea de auxilio al 82525. Pero recuerda, siempre, siempre, ¡úsame! ¿Qué sopa? Soy tu pasero Forrito. Al VIH no le importa si eres joven, adulto, blanco, negro o cholo. Si eres hombre, mujer, gay o travesti. Si eres rabi blanco o del ghetto, guay. Si eres católico, evangélico o judío. Ni si eres del PRD, panameñista o cambio democrático. Lo que quieres es que tengas relaciones sexuales sin protección. Y así meterse en tu cuerpo y acabar con tu defensa sin que termines con un SIDA. Te doy un dato. Puedes evitarlo con la abstinencia y siendo fiel. Pero si vas a tener relaciones, Fren, te paso otro dato. ¡ÚSAME! Llama a la línea de auxilio de Provincila al 82525. Y recuerda, siempre, ¡usa condón! Hoy estamos de vuelta en Panamá en Positivo. Así es. Seguimos. Tengo que hacer dos anuncios antes que se me olvide, Propel. Uno es... Ok. ...que estén pendientes de nuevo a la cuenta. Ya estamos trabajando en la página de Panamá en Positivo. Así es. Ya casi me dice el señor productor como para finales de mes, ¿no? Estamos retomando el tema, señor productor, ¿verdad? Así es. No, el tema siempre ha estado retomado. Ya siempre se ha estado haciendo. No, porque había un lapso de feriado, de fiestas, o sea, estamos retomando el tema después de feriado. Nunca descanso. Jamás. Ahí sigue. En serio, nunca, nunca. Siempre hay algo que puedo hacer por ahí. Ok. Aparte de eso, bueno, cuando duermo descanso bastante. Aparte de eso, tengo que avisar que el señor productor por la cuenta, arroba Mari Guisado, Guisado con Z, estamos regalando el segundo iPad del año, el día 17 de enero. Como a las 9 de la noche vamos a anunciar el ganador, ¿verdad? Cierto, más o menos. Así que estén pendientes de mi cuenta para que retweet los mensajes que se mande acerca de este. Y me dieron el hashtag Mari Quiero un iPad, ¿por qué quieren el iPad? Y vamos a estar, Propel, regalando el iPad el 17 de enero. También tenemos un boleto, dos boletos. Tú que eres un hombre de música electrónica. Me lo vas a regalar, quiero uno, quiero ir. ¿Tú vas a ir, en serio? Quiero ir. A mí se me hubieran invitado algo de Renato, Papachán, una cosa así. Papachán. Que descansen paz, perdón. ¡Ay, no, qué horror! Y eso que ya no estoy tomando café de noche. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Ok, 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 seguimos. Pero bueno. Ese tipo de música, salsa, no electrónica. No electrónica. Aquí te gusta bailar, que te den vueltas. Pero, ¿sabes qué? No sé por qué no me gusta. O sea, te puedo escuchar una canción, pero hasta ahí. Ok. Pero bueno, gracias a la gente de Show Pro. A nuestros amigos de Show Pro. Valentina, te manda saludos, mi amiga Valentina. Oye, saludos para Valentina. Y saludos para mi amiga Mil Capaz, también, de Show Pro. Estoy segura que Valentina te manda tus boletos para ir, así que. Espero. ¿Valentina se acordará de mí? No, no se acuerda de ti. Ya se olvidó. O sea, ya. Ella es una hora igual que yo. Ok, ok. Entonces, definitivamente vamos a estar regalando para el día viernes, señor productor, como a las nueve de la noche, ¿no? Viernes es muy tarde, ¿no? Viernes, no, sí, porque el boleto es para el sábado. Ah, es para el sábado. El DJ... ¿Perdón, el nombre? Calvin Harris. Por eso, el Calvin Harris es el DJ número uno a nivel mundial. No, no, ese no es el número uno. ¿Cuál es el número uno? Harwell. Es Harwell. Es uno de esos, ¿para qué? Espérate, te voy a poner música de Calvin Harris para que sepa. Para que la gente tripe. No, para que tú sepa. Hay que ir dos, nada más, aquí en la emisora. Pero voy a poner una para que... Y eso, las tuviste que haber puesto tú, ¿ah? Lo más seguro. Hay personas cool. Pero él no canta, canta otra persona y él nada más y yo que gano. ¿Qué hace él? También canta. Sí canta él. Sí, hace música, DJ, productor, músico, todo. Espérate, pero, espérate. Tú eres DJ y productor y todo, pero tú no cantas. Bueno, hay gente que tiene todos los dones. Hay gente que... Yo no tengo todos los dones. No, yo ni canto en el baño, porque daño... Oye, pero de veras, el domingo va a ser, yo creo que... Es como el día más comercial del day after, así que hay boletos. ¿A qué hora los van a regalar? A las nueve. A las nueve de la noche. Nueve de la noche. Vamos a estar anunciando. El viernes, el viernes. Ok, el viernes. El Tomorrow Never Land, ¿cierto? No, tomorrow... No, the day after. No, the day after. Yo estaba pensando en esto. Ay, no. Todavía estoy como que... Como que... Ay, no. The day after, tengo entendido, es el evento más grande a nivel mundial. Proper, si no me equivoco. De Centroamérica. De Centroamérica solamente. De Centroamérica. A nivel mundial, a nivel mundial, Tomorrowland, está el, 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 también el Ultra, creo que hay otro, Greenfield, creo que hay otro nombre que se me olvida que hacen en Sudamérica. Tomorrowland es uno que es a nivel mundial, lo que es el más conocido. Es en Bélgica. Es en Bélgica, es en Bélgica. Una hora, o sea, creo que el límite es cuatro de la mañana, creo. Y el domingo, que empieza más temprano. Creo que vi el line-up, por aquí lo tengo, espérate. A ver si le puedes explicar a la gente un poquito cerca de esto. Tengo el line-up acá. Oye, antes de... Y mientras busco el line-up, quiero mandarle un abrazo y feliz cumpleaños a mi hermano Pacífico Campos. Tito, mi hermano está de cumpleaños hoy, así que te quiero mucho, hermano. Espero que la estés pasando súper bien. Ya estás viejo. No, mentira. Oye, saludos a... Saludos, Tito. Saludos, te quiero mucho, hermano. Y espero que la estés pasando súper bien. Está en sintonía de Guao. Así que... Un abrazo para ti. Espero que me hayan guardado dulce, por favor. Anda por Chiriquí o está aquí. No, él está en Chiriquí. Él vive en Chiriquí. En mi otra tierra. Que no has ido, por cierto. Bueno, no hace tanto tiempo, ¿eh? Se casó un par de seis meses, se casó máximo. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh... A ver. Tengo por acá lo del day after. A ver. A ver. Ok, acá estoy viendo que arranca desde las siete de la noche y termina prácticamente el viernes y el sábado termina a las cuatro de la mañana. El domingo, el domingo, el day after, inicia a las cuatro de la tarde y termina a las doce medianoche, según lo que veo acá en la cartelera. Sí, inicia a las cuatro Tom Sawyer y termina Calvin Harris a las doce medianoche, más o menos. O bueno, creo que es en punto, porque son muy puntuales en todo. Así que ya lo saben, vamos a estar regalando boletos para el day after el viernes. El viernes en la cuenta de Mari Guisada con Z, arroba Mari Guisada con Z en Twitter. Guisada con Z, así es. Y también me pidieron que habláramos de uno de los temas positivos, sería tomar acción al respecto, ¿no? Eh, Proper, hay un, hay, está una, eh, la palabra se me acaba de ir, una epidemia, ¿verdad? La epidemia de dengue en este momento. En el país, y tengo entendido que hasta dijeron que podría haber en el interior o fue aquí en la ciudad. En el interior, y creo que por ahí también escuché, porque no, no, hoy he estado bien, bien, bien. Vi que hoy se aprobaron una cantidad, creo que tres millones para el carnaval de la city. Y estaban, y los carnavales están ahí temblando por, por esto del, del dengue. Creo que escuché algo como que están analizando el tema con el Minza. Están analizando el tema con el Minza. Así que, les voy a decir una cosa, no solamente por salud. Ya a la gente que no le gusta tener salud, o que no le gusta tomar conciencia, no quiero que muchos, no creo que la mayoría de los panameños quieran perderse un carnaval, Proper. Así que, definitivamente, si quieren su carnaval, si quieren sus cuatro días de diversión, a las personas que, cuando le tocan el carnaval, se preocupan. Así que, hay mucha gente que también tiene que tomar conciencia. Y que, por favor, hagan caso acerca de esto, Proper. Oye, eh, estuve buscando por acá, que es la quinta muerte que va allá en Panamá. Y creo que es un poquito, puedo decirlo como irresponsable, que no podamos limpiar los criaderos, o evitar tener criaderos. Hay acumulación de agua, porque normalmente el mosquito se reproduce en agua limpia. Y yo creo que hay que lavarlo, por lo menos los recipientes, si tenemos animales, lavar los recipientes. Si tenemos plantas, también evitar tener plantas con todo esto, ponerle tierra y no tener agua. ¿Tenemos llamadas? El otro. ¿Ah? ¿Acá? El otro, el otro. Ok, está bien. Entonces, yo creo que debemos tener un poquito como de paciencia y en este tipo de cosas y poder... Dime, Marisol. Dame un segundo, estoy hablando acá y no sé, Marisol me está hablando. Acá está, acá está, acá está. Ya, 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 Marisol, se puso Doris, Doris. Aló, buenas noches. Guau. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, vamos a hacer... Espérate, no hables todavía. Vamos a hacer el intro de nuestro primer invitado del año dos mil catorce, aquí en Panamá en Positivo, como prometimos. Ya va, ya va, ya va, ya va. Así que, por favor, vamos a tirar, no hables todavía. Espérate, espérate. Vámonos con el intro de nuestros invitados al día de hoy. Espérate, espérate, pa' ver. ¿Cuál es el intro de mi invitado de hoy, señor productor? Viste, estamos todos como en mode de vacaciones. No, yo estaba bien, porque lo que pasa es que está hablando del dengue, que es preciso tomar conciencia con eso. Así es. Va la quinta muerte y tenemos que tener manos fuertes con ese tipo de cosas. Y no solamente la quinta muerte, muchas personas que cercanas a mí me han dicho que los síntomas son muy desagradables, así que sencillamente... No, ahí está, ahí está. Vámonos con el intro de nuestro invitado al día de hoy. A ver. Ok, ahí va. Ahí va. A principios de la década de mil novecientos noventa, Emilio Regueira, Cristian Torres y Javier Saavedra comenzaron a tocar en pequeños pop y bares los fines de semana en la ciudad de Chitré, Herrera. Para el año de mil novecientos noventa y cuatro tenían un demo y un tema en la radio. Y yo ya estoy aquí. Más tarde, ese mismo año, se unieron a la primera gira hecha de rock nacional, que incluía a todas las bandas de rock de Panamá. Los Rabanes han trabajado con artistas como Don Omar, Dalmata, Nieho, Aldo Ran, Cafu Bantan, Fidel Nadal y muchos otros más. Su álbum Kamikaze ganó el premio Grammy Latino por un dúo o grupo con vocal en dos mil siete. Ellos son los más grandes representantes del rock de nuestro país. Los Rabanes son Panamá en positivo. Oye, mira, la gozocho. ¡Opa! ¿Qué sopa, compi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Emilio? Mi hermano, Marisol, feliz año, feliz año, mi hermanito. Panamá en positivo, contento por allá. ¿A quién tenemos? ¿A quién está por ahí? ¿Fidel? No, no, no. No, Felipe, Felipe, Felipe. Ah, Felipe fue el que hizo el audio. Fue el que hizo el linto. Ok, quedó, quedó conmigo. ¿Qué pasó, Proper? Bueno, contento y a la vez, pues, en vía telefónica porque estamos como empezando la temporada alta de muchos conciertos, de muchas giras. Así es. Un año que empieza increíblemente Marisol Proper, para todos los oyentes también de Panamá en positivo, con mucho trabajo, con un disco en Estados Unidos. Muchísimos visitando ya la otra semana un concierto super masivo en Costa Rica, que es Palmares. ¡Oh, buena fiesta! Estaremos tocando con Chaggy allá. ¡Wow! Y posteriormente, del 19 al 29, cuatro ciudades de lo que es California, Sacramento, San José, Fresno, LA, y también unas clínicas musicales con la marca de micrófonos Sennheiser. Mucha promoción y contento, contento de empezar con gente como ustedes, con gente que siempre está resaltando lo bueno del país. Oye, ¿y ya cuánto tienen en la radio de estar pegados ustedes? Tú sabes que estábamos hablando de eso. Ya va para dos años, compi. Ya vamos para dos años. ¡Ya la vida, Marisol! Pero tú sabes que estábamos hablando de que tú fuiste el que nos presentaste justamente, Emilio. Y la verdad es que Proper es mi hermano, o sea, fue una excelente, la verdad es que Papá Dios nos mandó una persona como tú para que conociera a Proper. Hombre, gracias a ustedes. Ustedes son la gente del Feeling, de verdad yo creo que en Panamá hay mucha gente que quiere hacer cosas. Así es. Y de verdad que la disposición la tenían ustedes y miren todo el éxito que han tenido, un programa totalmente diferente. Y yo sabía que ustedes son gente que se iba a complementar. Ya sabía que... La elegancia de Marisol y la chavacanería del país Proper, eso combina. Oye, oye, te voy a preguntar unos datitos, pero quiero que me digas algo, hablando de tu disco nuevo. Cuéntanos cuándo salió este disco, más o menos, la canción que estamos oyendo es del disco nuevo. No, es de los discos viejos. De los discos viejos, pero cuéntanos acerca de tu disco. ¿Qué trata el disco nuevo? ¿Qué viene? Exacto. ¿Y cuánto tiempo tenías sin hacer gira? Ya estaban hace rato sin hacer gira, ¿no? Bueno, de hacer gira como... Sí, siempre salíamos a festivales, a presentaciones así. Siempre hay show. Sí, más que nada, pero era así como de yendo y viniendo. Ahora, por lo menos, son ya giras con compañías más grandes. Una compañía que se llama Rock Arts Online, que trabaja cualquier cantidad de artistas. Bueno, desde Rubén Blades, trabaja también en Amigos Invisibles, trabaja con Shakira, trabaja con muchos artistas de todo índole desde Nueva York. Y entonces ya estuvimos empezando el año pasado con una gira que fue Washington, New York, Connecticut, Washington también. Y entonces ahora pues vamos para California, ¿no? El disco es un disco muy probado aquí en Panamá. Nosotros, el territorio de Centroamérica, lo trabajamos independientemente, sin disqueras, porque tenemos muchos compromisos mucho más directos. Y entonces las canciones que se habían probado aquí, canciones como Corazón Robado junto a Cafú Banton, Dime Qué Tú Quieres junto a Amistad Fox, Dando Vueltas con Psycho, son canciones que se pudieron incluir para el mercado americano, para el mercado latinoamericano. Ah, qué bien. Y cómo haces para que puedas incluir una canción, o sea, te piden algún tipo de... Hay un filtro. Hay un filtro antes de que entre una canción. Yo conversé con los productores, más que nada con toda la gente que trabajó conmigo en este álbum. Es un álbum muy especial, por eso se llama Urban Rock, porque es la mitad como del género urbano panameño, de toda la tendencia urbana, de reggae, danzal, de electro, y con la parte musical de nosotros, ¿no? Entonces, digamos que ahí trabajamos con muchos productores como Rod Nicklar, El Chombo, DJ Greg, D.K., Calito Mix, y estuvimos también trabajando con varios artistas, ¿no? Entonces, nos pusimos de acuerdo, llenamos los release, trabajamos todo, y también estas canciones dan a conocer también lo que está pasando en Panamá, en todo lo que viene siendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un disco mucho más festivo, mucho más mezclado con tendencias urbanas, de electrónica, de danzal, de reggae, de ska, y bien festivo, y está dando un muy buen resultado. Gracias a Dios. Emilio, tomando en cuenta de que ustedes vienen de una evolución, pues, que muchos añoran de ¿Por qué te fuiste Benito? y todo ese tipo de... Eso le iba a preguntar, yo creo que el disco favorito mío es de ¿Por qué te fuiste Benito? Y dar el giro más adelante, ya como rabanes... A nivel internacional, grave. Funcionando mucha música, y estamos hablando de electrónica, estamos hablando de soca, estamos hablando de algo de roots, y algo de reggae, que también te habías metido a algo así, pero no tan de lleno. ¿Cómo los DJs? ¿Has hablado con algún DJ, algún programador de emisores de que esto no es lo tuyo? ¿O qué estás inventando? ¿Con qué te traes? ¿O qué te traes? ¿Alguien te ha dado su feedback de todo lo que está haciendo rabanes ahora? Yo creo que la banda, en realidad, ha sido muy atrevida en las funciones musicales, y llegó un momento que los mismos seguidores y otras generaciones, porque yo creo que tenemos un segundo aire, definitivamente ha pasado algo raro con el grupo. Yo lo noté hace tres años para acá, que otra generación de gente escuchaba el grupo, que nuevamente comenzaron a ver muchas descargas de videos como Señorita Me Gusta Sestyle, de dos millones de views, de versiones en Argentina, de Bambam, de versiones de bandas mexicanas, de Señorita Me Gusta Sestyle, de otras generaciones de gente de barrio, que también le gustan las funciones urbanas que hemos hecho, entonces creo que estamos en un pleno momento, en un muy buen segundo aire como banda, muy posesionado, gloria a Dios, en Panamá y en Latinoamérica, y ahora en Estados Unidos, y creo que también es porque nosotros somos muy atrevidos en las cosas que hacemos, tanto discográficamente como publicitariamente, entonces yo creo que siempre, al final de cuentas, tu música llega, transmite. Mucha gente dirá que hay un Rabanes que le gusta más de una manera, hay otra gente que le gusta más de lo que se hace ahora, y son opiniones divididas, pero al final de cuentas, pues siempre tienes público cautivo en distintos álbumes. Entonces, también tenemos la facultad de venir haciendo mucha música más rock tropical, y de repente en el 2007 sacamos un álbum de rock, netamente, y fue el Kamikaze que, Gracias y gloria a Dios conseguimos un Grammy. Ahorita mismo estamos buscando un Grammy con este álbum un poquito más urbano, y quién quita que para un siguiente disco, pues es un disco netamente de rock crudo. Entonces, yo creo que, al final de cuentas, pues la creatividad es la que gana, el atreverse, la composición, la canción, el mensaje, ya sea con uno o con otro acompañamiento, es lo que siempre sigue viviendo, ¿no? Emilio, ¿cuál ha sido el concierto a nivel en vivo que han llenado? ¿Qué estadio? ¿Cuánta cantidad de gente? Bueno, hay varios sitios, ¿no? Por lo menos una vez en el Estadio Azteca, en un evento de Televisa con otros artistas también, creo que habían alrededor de unas 150.000 personas, 120.000, algo por ahí. También en la Plaza del Zócalo en México, lo que tocamos dos veces, había alrededor de 80.000 personas, eso fue con bandas como Café Tacuba, La Maldita Vecindad. Se extrañan esas bandas, ¿no? Del rock, a mí me encantan esas bandas. Sí, bandas legendarias que se han mantenido, ¿no? También son atrevidos en las fusiones, a veces sacan unos discos que van por un lado y otros van por otra onda. Y Puerto Rico, La Fiesta de las Justas también, estuvimos tocando con varias bandas como Calle 13, y otros artistas de otros géneros como Gilberto Santa Rosa también. Y te sentías... Habían como 70.000 personas. ¿Te sentías como en Rosa Pop Bar también? Bueno, ese bar era más chiquito. Sí. Oye, Emilio, tú sabes que esta pregunta yo creo que es reglamentaria la que te voy a hacer y te voy a formular, y es que, tú sabes, y bueno, Marisol, tú lo viviste... Tú eres chitreano también, aunque lo niegues. No, yo no puedo negar mis raíces. Pero hablando de chitrés, precisamente... De Rosa Pop Bar. De Rosa Pop Bar, no, mentira. Pero hablando de chitrés, hablando de carnavales... Se dice que la gente entraba a Rosa Pop Bar y te tenían a todo color en vivo enfrente. No había ni que... No, eso era... ¿Cuánta gente que había en Rosa Pop Bar? Como 25, yo creo. 25 apretados. Pero bien under, bien chiquito. Ese ha sido tu concierto más lleno a nivel internacional. Oye, Emilio, hablando de carnavales, has sacado por dos años consecutivos música de carnaval, o por lo menos lo que yo recuerdo que ha sido, es que te enfocas con música de carnaval. Este año, 2014, ¿venimos con algo de carnaval o este año pasas? No, yo expliqué una vez que, en realidad, yo tuve la dicha de que el pueblo panameño nos escogiera con una canción de carnaval después de tener tantos exponentes como Papachán, como Dienyamán. La primera vez que nosotros logramos hacer algo así fue en 1998, 97, pero fue con una banda aliada que nosotros grabamos con ellos, lo que fue los pescueses y pelados. Buenísimo. Nosotros sacamos el tema Margarita, la que llora. Margarita. Y ese tema fue un tema de carnaval, sinceramente prendido, pegado en todo, en lo que viene siendo yeyesada, en lo que viene siendo interior. Saludos a Polanco. Saludos a Polanco, estuvo por aquí. Estuvo por aquí Polanco, en Panamá Positivo. En el pueblo también, en el gueto, en el barrio, se sintió ese tema con sabor de acordeón y fusión. Fue lo máximo, la verdad. Después de ahí, digamos que nosotros seguíamos teniendo temas calientes, pero no estaban en esa línea tan carnavalera, y hasta que ya 2012 con Saico hicimos el tema dando vueltas, que yo creo que fue uno de los temas más sonados del carnaval. Yo no te puedo decir si fue el número uno, el número dos, el número tres, pero dentro de los cinco temas más explotados, sí estaba. Y el año pasado hicimos otra revoltura de fusión, que fue La Vaca, que también considero que, sobre todo en el área de Azuero, porque este era un tamborito que a mucha gente le gustaba por allá, el échale comi al conejo antes que se ponga viejo. Eso fue uno de los coros más cantados en todo Azuero, y creo que también tiene que haber esa piquiña, y tiene que haber ese deseo de colocar una canción de carnaval, porque eso es bueno para la competencia musical. Así es, y yo te tengo otra pregunta, cuéntame, ¿qué ha pasado con el señor del Dairy Queen en Chitrés? No, yo quiero saber, porque aquí hay muchas preguntas de la gente por el chat, me están preguntando, y también me preguntan, tengo dos preguntas también, ¿cuándo fue la última vez que tú rompiste una guitarra en vivo? Chuleta. Que dice, poca demencia, cuéntame. El Dairy Queen en Chitrés, bueno, eso nosotros, ahí vendían unos sundays muy bravos, Marisol. Yo sé, yo claro que los probé. Y tú coleccionabas las costituras de béisbol que te daban. Los cajitos de béisbol. Por supuesto, se me cayó la cédula. Oh, se le cayó la cédula a todo el mundo aquí. Todo el mundo, pero háblame de eso, tengo entendido que ustedes les prestaban para los toques cuando nadie creía a ustedes. Sí, sí, es verdad. Yo sinceramente pienso que todo el argot de haber nacido como una banda de Chitrés, con las condiciones de Chitrés de ese tiempo, porque ahora Chitrés de verdad que es otra cosa. La ciudad que crece, ¿no? En cuanto a arte, deporte, en cuanto a comercio, en cuanto a todo, en desarrollo, construcción, Chitrés es una de las ciudades más crecientes que hay. Y hay una nueva generación de gente que ya, tú sabes. Así es. Están como viviendo su momento. Pero en la época que estábamos nosotros, pues era un poquito, todo era más nuevo, más experimental. Y hubo mucha gente que siempre nos apoyó y yo creo que ese era el contraste que había, ¿no? Los alternativos que éramos nosotros y el pueblo que era tan folclórico. Entonces, de ahí salieron muchas ideas, muchas contracorrientes musicales, mucha actitud, muchas ganas de hacer las cosas como con todo el empeño posible y toda la fuerza. Y el Dairy Queen era una de las tarimas donde ponían que uno tocaba los viernes por la noche. Ahí que había un poquito más de 25 personas, ¿no? Cualquier cantidad de gente. Pero que bueno, ¿cómo se llama el señor? Tengo entendido que es norteamericano, pero que tiene 30 años viviendo en Panamá ya. Sí, bueno, yo conozco a Ligo, a Yanni. Ah, y todavía sigue, me imagino, en contacto con él. Yanni estaba conmigo en la estación física conmigo, estaba en otro salón y después uno daba deporte juntos y después estuvo conmigo también, Yanni. Y no, el señor es un yente al mar. Tú sabes que esas son las gente que uno siempre agradece de por vida porque son las primeras personas que creen en uno. Así como tú, Emilio, que creyó en nosotros cuando nadie da un real. No, hombre, usted está más pegado que nunca. Ustedes deben tener su tarima de carnaval ahí entrevistando a la gente. Vamos para Chitré, que la ciudad que crees. Tú sabes que yo soy de Monagrillo y Monagrillo todos los días está creciendo. Yo sé, yo sé, yo sé, amiga. Yo sé que a ti te gusta estar por allá. Yo tengo mi casita de Monagrillo, así que vámonos para Chitré cuando quieras. Y la última guitarra que rompí, le voy a decir la verdad. A ver. No fue nada que yo me dé golpe de pecho, pero fue en el 2008, fue en México. Ok. Estábamos después de un concierto y estábamos en un hotel ahí en la calle Sullivan con varios amigos haciendo serenata y yo le quise jugar una broma a un amigo mío. Un par de tragos en la cabeza y entonces le tiré la guitarra para molestarlo, se agachó y cayó por la ventana de un décimo piso. Ay, Dios mío. Estaban igual que yo, estaban igual que yo sin viver. Un poquito más limpio, ¿no? Pueden hacerse, no? Porque pagué la guitarra dos mil dólares. Ay, madre. Me quitaron el pasaporte que si no pagaba la guitarra. Ahí se pusieron bravos los promotores, pero en realidad fue. Madre. Eran cosas que pasan dentro de las gold de rock and roll rural. Dos mil canguros, no puede ser. Dos mil canguros, sí, hombre. Hoy venimos contentos porque estamos empezando nueva temporada dos mil catorce, Emilio. Sé que estás grabando, sé que tienes compromisos y te agradezco que hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros. Usted, quiero decirle a todo el público que siempre lo escucha, a usted que son mis grandes amigos y que de verdad estoy muy contento con su éxito. Estamos en una temporada un poquito apretado por todo lo que hay, gracias a Dios, gloria a Dios que hay trabajo. Así es. Pero por ahí, regresando de la gira, vamos a reprogramar para que vaya toda la banda. Javi, que les manda saludos, pipón. Saludos, saludos. Saludos, saludos, chicos. Y podamos hablar ya más extensamente de todo, ¿no? De todas las preguntas que quieran, de lo que ustedes quieran hablar y llevarle música nueva y compartir. Así que de verdad que gracias por este detalle, Marisol. Gracias, no, gracias a ti. Mi gran hermano, DJ Próspero. Próspero. DJ Próspero. Bueno, oye, pero antes que te despidas, quiero que le dejo un mensaje a la gente que ha escuchado Guao 97 y medio por todo el país. Y tus fans, que tú tienes fans que siempre te han seguido desde los principios de por qué te fuiste. Oye, la cuenta de Twitter también. Hasta el día de hoy, la cuenta de Twitter, arroba los rabanes. Pero mejor que tú, mejor que tú mismo le digas a tus oyentes. A ver, cuéntanos. Bueno, de verdad, a través de una radioestación que siempre estuvo de pie con nosotros, con los rabanes desde que empezaron, todo el crew, Guao 97 y medio. Quiero decirle que me siento muy agradecido en nombre propio, en nombre de mi banda, Los Rabanes, porque de verdad que el cariño en la calle se siente. Se siente este segundo round que tienen Los Rabanes como una banda, llegando a otras generaciones, con muchas ventas de canciones en iTunes, con mucha descarga de los videos, con muchas presentaciones, con mucho cariño de la gente de todos lados. Del interior, de la capital, del ghetto, del barrio, de todos lados. De verdad que nos sentimos como artistas, una palabra que nunca he dicho, plenamente realizado en nuestro país. Amén. Se les quieren mucho y de verdad que siempre piensen positivo, porque es la única manera de que uno pueda agarrarse de un sueño y seguir avanzando. Y los felicito a ustedes, Marisol Proper, a mi hermano Rodelio Campos, ahí que le mandamos su jinglecito para Rock and Pop. Oye, tienes que hacernos un jingle para... Para estos carnavales con todo. Y el regalo de nosotros, el jingle del Panamá Positivo, Emilio. Es que se lo va a hacer el maestro Pipón para tener una variación. Ay, Dios mío. El palo y el cebao, una vaina así. No, 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 es un... Mejor que él nos tome las fotos, que él nos tome las fotos. A ver que ahorita bien, yo le digo ahorita bien. Un combo. Un combo. Gracias, hermanazo, un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. Un abrazo, nos vemos. Cuídate, bye. Toda la suerte para ustedes en todo este tour que es por los Estados Unidos y por Costa Rica. Muchas fiestas. Muchas fiestas y muchas cosas importantes. Eso es lo bueno de terminar el 2013 con muchas metas para el 2014. Eso es a otro nivel. Así es, amigo, y nos vamos con los clientes que nos permiten estar aquí. Oye, sí, ¿verdad? Autoridad de aseo... Yo productor, pero recuérdame, señor productor. Yo soy Doris, no tú, Proper. Estamos aquí gracias a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, que es la encargada de la recolección de basura, con una meta de recolectar más de 1.500 toneladas de desechos diarios. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario te recuerda que debes colocar la basura en bolsas fuertes y cerrarlas. Además, debes sacar la basura los días de recolección para evitar que los animales la saquen de los contenedores. Con la colaboración de todos podemos tener una ciudad más limpia, autoridad de aseo urbano y domiciliario. Y Proper, eso también va de la mano con lo del mosquito de jayipte. Sí, sí. Porque sí, la basura la dejan tirada los criaderos. Así que tomemos un poquito de conciencia, las autoridades que hagan su parte como debe ser, pero también nosotros como panameños, como ciudadanos, cuidemos nuestra tacita de oro, ¿sabes? Así que Proper, seguimos. Así es. Oye, también estamos gracias. Panamá en positivo llega gracias a Conalvías. Las buenas obras hablan por sí solas. Ejecutando el mantenimiento de la carretera sobre el río Agua, mantenimiento de la vía Calzada Larga, mantenimiento Caminos, provincia de Veraguas, Muelle 9 de Puerto Colón, acceso al aeropuerto internacional de Tocumen. Conalvías está presente en Panamá con varias obras ejecutadas y docenas por ejecutar. Conalvías, las buenas obras hablan por sí solas. Así es, Proper, también estamos gracias a Ipacop. Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Por esto, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo Ipacop es la institución responsable de formular, dirigir, planificar y ejecutar la política cooperativa del Estado. Ipacop aplica métodos modernos de educación, asistencia técnica, supervisión y divulgación con el fin de impulsar las cooperativas como alternativa socioeconómica, democrática, solidaria y autosostenible. Instituto Panameño Autónomo Cooperativo Ipacop. Hoy también llegamos gracias a Ipacop, que es la encargada del diseño, planeación, ejecución y control del plan de operación del servicio de transporte masivo de pasajeros del distrito de Panamá y San Miguelito. Con una inversión de más de 300 millones de balboas, 1200 autobuses, más de 730 mil usuarios en 150 rutas. En MiBus se trabaja con pasión para servir a los usuarios, generando empleo formal para panameños y panameñas, con distintos niveles de formación, aportando una nueva industria al país, contribuyendo a mejorar la imagen de la ciudad y transformando el sistema de transporte en la capital. MiBus. Así es, y también nuevamente ahora con Power Club. Estamos gracias a Power Club Panamá, que transforma tu cuerpo. Yo empecé y de verdad me siento sumamente feliz. Duermo súper bien ahora. Energía, no café en la noche. Y bueno. Sí, elimina el café, por favor. Elimina el café de noche, así es. Así que me siento sumamente activada en el día. Y muchísimas gracias a Miguel Merlo y a todo el equipo de lo que es Power Club Panamá, que la están votando. También, vámonos con Forrito. Oye, antes de ir a con Forrito, quiero mandar saludos a todas mis familias que están reunidas ahí en Chiriquí, escuchando Panamén Positivo, a mi papá, a mi mamá. Un beso, tíos. Está mi sobrina Alexa, está mi cuñada Liz, está el sobri Alejandro, están todos ahí. Toda mi familia chiricana. Celebrando el cumpleaños de mi hermano Tito, así que bendiciones y feliz cumpleaños, hermano. Vámonos con Forrito. Así es. Ey, queso pa, soy tu pasero Forrito. Sabes que la única forma de saber si estás o no infectado con el VIH es haciéndote la prueba. Deja el culillo a un lado y toma la decisión. Si resulta negativo, ¡guau, papá, te salvaste! Y si es positivo, hay un tratamiento que evitará que llegues a tener SILA. Esta es la prueba del VIH en el laboratorio de Provincila hoy mismo. Para más información, llama a la línea de auxilio al 82525. Pero recuerda, siempre, siempre, ¡úsame! Queso pa, soy tu pasero Forrito. Al VIH no le importa si eres joven, adulto, blanco, negro o cholo. Si eres hombre, mujer, gay o travesti. Si eres rabi blanco o del ghetto, guay. Si eres católico, evangélico o judío. Ni si eres del PRD, panameñista o cambio democrático. Lo que quieres es que tengas relaciones sexuales sin protección. Y así meterse en tu cuerpo y acabar con tu defensa así que termines con un suida. Te doy un dato. Puedes evitarlo con la abstinencia y siendo fiel. Pero si vas a tener relación de friend, te paso otro dato. ¡Usa-me! Llama a la línea de auxilio de Provincila al 82525. Y recuerda, siempre, ¡usa condón! Muy bien, proper, excelente. Oye, quiero mandarle saludos a Yaribel Barragán, que está en sintonía de Panamán Positivo, y Xavier Espinosa. Muchísimas gracias. Mucha gente me ha escrito también por Facebook y me he quedado impresionado, proper, de la gente que nos escucha. Ah, estás pegada. Oye, saludos para mi hermanazo... ¿Cómo digas eso? Abdiel. Me da pena. Saludos para mi hermanazo Abdiel 4T, que eso va a compi hasta Chiriquí. ¡Feliz año, hermanito! Oye, este frío aquí en la cabina me está matando. Ya estás pegada, Marisol. ¿Cómo lo haces? ¿Pegada qué? ¿A la tierra, no? No, 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 estás pegada. Oye, Marisol está regalando un iPad. Un iPad, para que sepan, amigos. Un iPad y también boletos. Vamos a tener boletos para el... Iba a decir Tomorrow... Tomorrowland, pero es The Day After, ¿no? Ay, Dios. Ustedes saben que es The Day After. Todo el mundo dice, ¿Qué está hablando esta man? Es The Day After. Ya la gente estaba tripeando que era Tomorrowland. Bueno, puede ser... No, yo creo que la gente está clarita. Puede ser Ubaldo Davis y Jaime Arunategui, que ustedes me den boletos para ir. Porque La Cáscara es mi segundo hogar, así que ellos... Estoy segura que me pueden mandar un boleto de avión para participar del evento. Así que, de verdad que estén pendientes a la cuenta de Twitter de DJ Proper y arroba Mari Guisado, Guisado con Z, que vamos a estar dando muchos premios de este año, Proper, a la gente. Y muy agradecida, de verdad, por todo el cariño de la gente, que es maravilloso. Así es. Yo estoy pensando en regalar un controlador. Pero regálalo, no lo pienses. No, pero es que no sé si ese sea el obsequio para mis amigos, seguidores... Seguidores no, amigos. Gente que compartimos ideas a través de las redes sociales. No sé si ese sea el regalo indicado para ellos, pero estoy pensándolo. Por ahí lo voy a analizar, pero mientras me pueden seguir a Robadilla y Proper también para, tú sabes, compartir ahí. Algo que te quería comentar, algo que no es tan positivo, pero sí es noticia. Y esto no es un noticiario, pero sí tocamos temas de actualidad. Así es. Y es que... Estados Unidos está pasando algo muy feo y es que las temperaturas... Tú te estás muriendo... Es que me acabo de acordar porque estás aquí con el frío. Lo que pasa es que la gente que está aquí en cabina siempre tiene calor. Yo no sé por qué, oye. Pero en Estados Unidos la gente... Rompe récord de temperaturas. Vi eso. Bajo cero y que... Brutal. Creo que Eduardo, tú te voy a decir que en Disney era tres grados centígrados o dos grados centígrados. Una locura. O sea, Mickey se congeló. Sí, una locura. Así que... Y Minnie ni se diga. Así que el mundo se está volviendo loco. El mundo se está volviendo loco porque los seres humanos también, en parte, no... Son responsables. Somos muy responsables con el clima, perdón, con el medio ambiente. No hacemos las cosas como deben hacer y después nos quejamos. Oye, hablando del medio ambiente, todavía estoy esperando alguna propuesta... De algún político, ¿no? De algún político para el 2014 que hable sobre el medio ambiente. Nadie ha hablado de eso. ¿Será que no les interesa? Así es. Y eso, estamos peleando por eso. Vamos a tener que traer a Raiza de nuevo al programa. A Raiza. Y mira, Raiza es un ícono ahorita mismo de la lucha contra... Así es. O sea, para que se mejore. Y la admiramos muchísimo, de verdad que sí. Y hay muchas personas que quizás están, están, se encuentran tras bambalinas, por decir algo, que también les interesa. Y no solo nos gustaría escuchar que nos van a bajar a la canasta básica, también queremos escuchar que van a cuidar el medio ambiente. Definitivamente... No, es que definitivamente, te digo una cosa, todo va... La gente no entiende que en la vida todo es una cadena. O sea, si tú quieres que te bajen la cadena alimenticia, eso significa que los productos que están dentro de la cadena alimenticia hay que sembrarlos, hay que cultivarlos, etc. ¿Y cómo se hace eso? Con las temperaturas adecuadas. Así es. Para tener las temperaturas adecuadas no podemos dañar el medio ambiente. O sea que, al final, todo es, como dice la cadena de frío, todo es una cadena en la vida del ser humano. O sea, todo tiene que ver siempre una cosa con la otra. Así que si no cuidamos una cosa, perjudicamos la otra y siempre va a haber ese tipo de cosas. Estamos en enero, estamos esperando. No he escuchado, todavía no he escuchado. Tenemos tiempo, antes de mayo, ¿no? Que venga aquí un político a hablar de lo que es... Sí, pero que no se improvise, que sea algo que en realidad se pueda... pueda ser ejecutado. Algo ejecutado. Algo que... Y este año que es de elecciones, que la gente quiere, la gente envirá. Seamos honestos, comparado con las elecciones del 2009, las herramientas de lo que son las redes sociales están mucho más actualizadas de aquí a hace cinco años atrás. Hoy la gente se entera a las cosas a minutos. Antes nos tomaba un poco más de tiempo. Enseguida, inmediata. Así que, definitivamente, por favor... Información inmediata. Información inmediata. Así que en Estados Unidos, mucha gente pasándola mal y le pedimos a Dios que por favor ayude a esa gente a pasar ese tipo de... Así es. Oye, y no podemos olvidar el jueves, el jueves... Vamos a tener un programa especial 9 de enero. Acerca del 9 de enero, así es. Ya 50 años han pasado. Ahí he escuchado, hay muchos reportajes y todo lo demás. Así que es un día de... De que debemos, como panameños, debemos reflexionar de... Y no olvidar aquellos mártires que lucharon por un ideal y que lograron lo que hoy día estamos orgullosos de tener un país soberano. Así es. Así que... Definitivamente que hay que darle importancia a esas cosas. Superimportancia. Y también... No debemos olvidar, dije, no, que vamos a beber. O sea, está bien, pues. Hagan lo que quieran hacer, pero no se olviden. No se puede beber, de hecho. Bueno, la gente, si lo quiere hacer, lo hace undercover, así es. Pero no olviden el por qué del 9 de enero. Así es. Y también la otra semana para mí es muy especial. Vamos a tener al licenciado Guillermo Márquez. Como sabes, conoces, tiene una trayectoria impresionante. Así es. Vamos a estar hablando del tema de lo que es el magnicidio de Ramón Cantera. También nos va a acompañar Eduardo Linjoe, que la gente va a conocer de repente el lado de Eduardo, que no es el que ven como... ¿En serio? Sí, la gente va a conocer el lado de nuestro querido Eduardo, porque siempre lo ven en las noticias, pero no saben que tiene un doctorado, por ejemplo, entre muchas cosas, y sabe mucho de este tema. Muchacho muy inteligente. Lo es. Y en 1955 se dio el magnicidio de Ramón Cantera y estaba implicado el vicepresidente en ese entonces que era José Ramón Guisado, que es... que falleció ya a ti abuelo mío y que fue encontrado culpable y era inocente. El papá del señor Gabriel Márquez fue el que defendió y tiene toda la paz. Es un tema muy interesante. Ok. Y la verdad es que son pocas las personas que tocan este hecho de la historia que acaba de pasar hace poco y me pareció que nosotros tenemos que poner ese ejemplo, ¿no? Sí, así es. Oye, y también más adelante ya les comenté a Marisol o no sé si te comenté. A ver. Pero, pero... Hace calor. Voy a proponer igual... Ay, esta mujer es... Mira. No, no, ya casi nos vamos. Marisol, no te preocupes. Vamos a proponer también hablar un poquito con nuestro amigo el tío Canino. Vamos a hablar... Sí. Vamos a hablar acerca del... Y podemos traer a nuestras mascotas. Bueno, si Roelio nos da permiso, sí. Podemos traer a Flavio, la mascota. Así que vamos a hablar un poquito para que sepan. He pasado un temita ahí con mi mascota. A mi greco. Con... A mi greco. Con mi perrita, mi cocker. Sí, hermosa, mi amor. He pasado algo... Un sustito. Sí, un sustito, algo delicado y vamos a hablar un poquito de eso porque es muy... Es necesario también que aparte de que sepamos que hay que darle agua, hay que darle comida, hay que darle cariño y todo lo demás, hay que brindarle una buena salud a nuestras mascotas, ya sea perro, gato, perico, peces, lo que usted quiera como mascota. Flavios. Ay, sí, están lindos. Así que vamos a hablar más adelante con Tío Canino, ya hoy estuvimos ahí conversando, así que más adelante vamos a proponer en la siguiente semana vamos a hablar sobre algo de eso del cuidado de las mascotas. Así que... La verdad que también antes de irnos ya, que nos tenemos que ir, tengo que mencionar también gracias a mi amigo, nuestro amigo Rafael Bárcenas que también ha estado por acá, el director de la autoridad de aeronáutica civil. Así es, va a haber un evento que va a ser el Festival Aéreo 2014 en Río Hato, 18 y 19 de enero que vamos a estar pendientes de eso, así que... Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí pendientes. Yo voy, para que sepas. ¿Tú vas a ir? Sí, yo voy. Yo también voy. Me toca, me toca, tengo un amigo que se casa el sábado así que el domingo vamos a estar ahí. Yo voy con la abuda entonces. Bueno, vamos. ¿A dónde la abuda? ¿En Aguadulce? Pero no me... Ah, bueno. Ahí mismo. Ahí mismo. Bueno, ahí cerquita. Ahí mismo, olvídate. Como media hora, más o menos. No, más o menos. Hablando de Aguadulce vamos a tener a Carlos Lee también por acá, nuestro pelotero. Ay, tenemos mucha gente este año, ¿verdad? Mucha gente, sí. Estoy agradecida, así que... Así es. El cineproductor me mira con cara de que me quieren matar, así que vamos a despedirnos. Antes de eso, mandarle un abrazo, feliz año a mi hermanazo, el DJ Joel Chati Chati, dice, en casa, relajado, en sintonía DJ. Salud, hermanito. Ay, muchísimas gracias. Saludos, y bueno, será hasta el próximo... Jueves. Hasta el jueves. Así es. Panamá en positivo, así que tengan una excelente noche, pásenla súper bien, recuerden seguirnos arroba DJ Proper, escribirnos a nuestro email samuelcamposp arroba gmail punto con mguisado arroba gmail punto con guisado con z. Cualquier cosita que quieran escribirnos ahí, proponernos, darnos alguna idea. Recuerden que en mi cuenta voy a estar regalando un iPad Tropez. Un mini iPad. ¿Es nuevo, viejo? No, es nuevo, por supuesto. Un mini iPad y vamos a estar también regalando un boleto para el sábado con Harris, ¿verdad? para el domingo con Calvin Harris. Calvin Harris. Y es The Day After, no Tomorrowland, como dice Mari. The Day After. Si hubiera sido Héctor Laue, me lo hubieran sabido, pero ya Héctor Laue fallece. Esta es música de Calvin Harris también con Rihanna. ¿En serio? Con Rihanna. Mira que esa canción me gusta. ¿Sí? Muy cool. O sea, yo puedo escuchar dos, tres canciones, pero no toda la noche me voy a escuchar eso. Ok. Así que mira, ¿cómo que? Yo no puedo. Tú sí, el señor productor sí. ¿Tú sí puedes? Sí, sí. Ay, no. Bueno. Oye, que tengan una excelente noche entonces será hasta el próximo jueves. Hasta aquí, Panamá en Positivo. Gracias por escucharnos. Bye. Bye, bye. Hasta aquí, Panamá en Positivo. Recuerda que ser positivo es la clave del éxito. Nos escuchamos en el próximo programa. Pogá, aquí, aquí, raro. Hey, Spencer, tú sabes lo que se está comentando en el área. En el verano, en carnaval, en todos los paris, hay una amizora que no se calla. Todo el mundo saltando, 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 saltando. Oh, wow, están gozando. Like, girl, escuchando lo que están detonando. Las chicas con guau, lo bailan. Las chicas con guau, lo bailan. Las chicas con guau lo bailan Las chicas con guau lo bailan En feria patronale También en carnaval El verano con guau Está picante, está creante Sube el volumen a tu radio En guau los DJs la están votando La gente en las calles comentando El verano llegó, guau la formó Saltando, 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 saltando Con guau están gozando La gente en las calles escuchando Lo que están detonando